¡Suscríbete al canal! Esto más que nada sirve para esto Y bueno, pues yo estaba haciendo este SBC Y bueno, pues si os fijáis Este de aquí, ¿vale? Tengo una plantilla ya completa Pero me falta química Tengo 76 de química Y tenemos que llegar a 85 ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué no tenemos esa química necesaria? Bueno, pues porque si os dais cuenta Aquí, por ejemplo, este jugador tiene ese escudito de color verde ¿Vale? Se podría conseguir también añadiendo un manager Pero en los SBC, como ya sabéis, no se pueden poner managers Así es que vamos a poner que tenga ese escudito verde Eso es la lealtad ¿Cómo se consigue la lealtad? Bueno, pues o bien que te toque directamente Siendo primer propietario O jugando 10 partidos con él, ¿vale? Bueno, ya veis, este jugador, por ejemplo, es primer propietario Por eso tiene el escudito en verde Pero este, por ejemplo, que no lo tiene Es porque lo he comprado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos este equipo Y tenemos que conseguir ese escudito verde en todos los jugadores ¿Cómo lo conseguimos? Pues jugando 10 partidos con ellos ¿Vale? Si conseguimos, si jugamos 10 partidos con ellos Tendremos ese escudito de lealtad Como veis, aquí os viene, ¿vale? Yo tengo 8 partidos jugados con él ¿Vale? Entonces vamos a conseguir jugar esos dos que faltan Eh, jugarlos Bueno, jugarlos es un decir ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño truquito Para no tener que andar jugando esos partidos Hacerlo de la manera más rápida Eh, bueno Primer paso es copiar la plantilla Vamos a pulsar L2 Y vamos a ir a copiar la plantilla, ¿vale? Copiamos la plantilla Y cuando copiéis la plantilla Vais a venir a Vais a venir a Squad Battle Y en Squad Battle Vais a ver como Eh, tenemos Tenemos la Eh, bueno Tenemos nuestra plantilla Perdón, perdón A ver, vamos a venir a plantillas primero, ¿vale? Y veis como tenemos Esta plantilla aquí Podéis cambiarla Podéis cambiar la plantilla Eh, dando aquí, ¿vale? Seleccionar plantilla Y os aparecerá algo así como esto Plantilla DCP, ¿vale? La activáis Y, eh, bueno Y rellenáis este hueco Porque aquí os faltarán jugadores Bueno, pues le ponéis jugadores Tendréis que poner un manager también Si no, no podréis jugar Y lo único malo de esto que os voy a contar Es que perderéis contratos, ¿vale? Perderéis contratos al hacerlo Pero bueno, los contratos No valen para demasiado, ¿no? Depende, ¿no? Depende de para quién, ¿no? Depende de cuánto juguéis Y depende de muchas cosas Luego, ahora Vamos a ello, ¿vale? Vamos a ir aquí a Squad Battles Y vamos a jugar Contra este equipo ¿Por qué contra este equipo? Daros cuenta Vamos a perder Vamos a poder jugar Todas las veces que queramos ¿Vale? Eh, ahora nos lo va a poner ¿Vale? Yo ya lo he hecho ocho veces Era para cortar un poquito el vídeo ¿Vale? Y veis que tenemos Treinta y dos partidos perdidos Que no nos va a contar la derrota ¿Vale? Te va a poner esto Vamos a poder jugar Todas las veces que queramos Y no nos va a contar Absolutamente para nada ¿Vale? Si vuelves a jugar Contra esta plantilla ¿Quieres continuar? Si, ya confirmamos Ponemos la dificultad Da igual Eh, la plantilla tal ¿Vale? Continuamos Da igual Eh, la camiseta Por ejemplo ¿Vale? Porque a mi me va a salir ¿Veis? Da igual, no importa No vamos a jugar el partido Así es que No vale para absolutamente nada Bueno Ahora Vamos a comenzar el partido Y nos vamos a salir Pero no nos vamos a salir Abandonando el partido De una forma normal ¿Vale? Vamos a Ir a A los ajustes de red Bueno Vamos a Vamos a esperar a que empiece el partido Echamos esto para adelante Así de esta forma Lo que os vais a ahorrar Es muchísimo tiempo ¿No? Eh, haciendo esto Es como si jugáis dos partidos O algo así En cuanto equivalente al tiempo ¿No? Entonces, bueno Eh, estamos en el partido Pulsamos el botón De De Playstation Y nos vamos a venir aquí A Ajustes Vamos a ajustes Red Y nos desconectamos De internet ¿Vale? Ya veis que hemos desactivado La pestañita Eh, le damos un tiempecito Cinco segundos Así La volvemos a activar ¿Vale? Y nos venimos otra vez Al FIFA Y nos pone que hemos perdido La conexión con los servidores En alguna ocasión Nos pondrá este mensaje Pero saldrá el fondo Así moviéndose ¿Vale? Bueno Yo lo que he hecho Ha sido Cerrar la aplicación Y ya está Pero os cuenta igual ¿Vale? O sea El partido os va a contar igual Y vais a ver como no hemos perdido ¿Vale? En las estadísticas No nos va a poner Que hemos perdido Volvéis a iniciar el FIFA Y ya iremos Nueve partidos ¿Vale? Vamos a comprobarlo De todas formas Pero iremos nueve partidos Lo volveremos a hacer Y ya tendremos Nuestra lealtad a tope Nos habrá subido la química Y podremos completar ese El SBC ¿Vale? Bueno El truco básicamente es ese Vamos a Vamos a terminar de hacerlo ¿Vale? Para que veáis que Bueno Pues que sí Que es así ¿Vale? Venimos aquí Venimos aquí Confirmar Aficionado Aquí vamos Vamos a editar alineación Para que veáis como Hemos jugado ya Nueve partidos Bueno Vamos donde este Que era el que Que cogimos antes ¿Veis? Ya llevamos nueve partidos Eh Habéis visto Habéis visto que Seguimos con 32 perdidos ¿Vale? Que no nos ha contado Como perdido el partido Le damos para delante a todo Da igual que pongáis en leyenda Da igual O sea no importa ¿Vale? O sea da igual Simplemente Simplemente es para Para hacer esto Simplemente vamos a abandonar el partido Así es que no Da igual porque no vamos a jugar Bueno Empieza el partido Va a empezar el partido Ya de paso Pues abrir el sobre luego ¿Vale? A ver que A ver que sale A ver que nos toca Por ahí Bueno Empieza el partido Le damos para delante a esto Esperamos a que saquen Importante Bueno Pulsamos el botón de Playstation Nos venimos a ajustes Vamos a red Nos desconectamos de internet Esperamos Un tiempo prudencial Eh Volvemos a darle a Conectarse a internet Y Volvemos a entrar al FIFA Has perdido la conexión Y ahora si Cuando entremos a Cuando entremos al FIFA Eh Nos saldrá Nos saldrá Bueno pues Eh Entramos a FIFA Bueno a Ultimate Team En FIFA ya estamos Nos conectamos a los servidores Y bueno pues ya tendremos Nuestra lealtad ahí A full A tope Bueno Eh Y conseguiremos eso Pasar de 76 de química Que teníamos Creo recordar A 85 Que era lo necesario Para completar ese SBC Así es que Vamos a venir Vamos a venir aquí A ¿Dónde estás? A Bueno Vamos a comprobarlo aquí ¿Vale? Como ya veis que hemos perdido contratos ¿Vale? Y bueno Pues Vamos a ver Ahí está 10 partidos jugados Y Veis Ya tienen Todos los jugadores Tienen ya el escudito verde Así es que Eh Tenemos hasta 87 de química Me parece que ha subido ¿No? Bueno vamos a ir al Al SBC Venimos aquí avanzado A ver que nos toca en el sobre A ver si nos toca algo chulo Maestro de los puzles Venimos aquí ¿Veis? Ya Ya nos deja enviar Porque Ya hemos conseguido Esa Esa química ¿Vale? 85 de química 87 nos subía Porque teníamos el entrenador En la En la plantilla ¿Vale? Nos da Exacto 85 de química Eh Bueno Enviamos Enviamos la plantilla Y ahora Pedimos la recompensa De ese pedazo de mega sobre Que me va a tocar ahí Vete a saber lo que 30 únicos Vamos a ver Vamos a ver si toca algo bueno Ah Bueno pues No sé yo Bueno chavales Pues espero que os haya servido ¿Vale? El El tutorial Espero que Que os sirva Se hace de una forma rápida ¿Vale? Se hace de una forma Rapidita Y esto os puede Creo que os puede venir bien Para hacer los SBCs Y no tener que estar comiéndoos Demasiado la cabeza ¿Vale? Bueno nos toca Nos toca el amigo Zaha Con 5 de skills Bueno Y poco más Porque mogollón de Morraya Aquí de De esta ¿No? Y luego bueno Y mogollón de jugadores repetidos Que no sé Y 3000 moneditas Que ricas Bueno chavales Pues nada más Espero que os haya gustado Que os haya servido Como siempre digo Dejar un like ahí Suscribiros si hoy no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludito ¡Suscríbete!